Música Cuando el olor a tomillo y romero se confunden Con el aroma de jarmine y azare junto al mar Donde chumberas, gerano y palmeras soleadas viven Enmarcando verdes paisajes para soñar Donde los blancos, verdes y azules protagonizan Donde los colores que en la paleta tiene el pintor Cuando la luna tiene una cita con las estrellas En otoño, invierno, verano, primavera Para iluminar de noche la plaza sobre su balcón Nerca Donde el sol duerme la siesta Y la sola lo despierta cuando se arpa el pescador Nerca Eres caldo, eres arena Son tus brisas marineras las que inspiran al amor Nerca En tu bello atardeceré Los artistas de ellos jueven Puente de inspiración Nerca Cerca Donde el sol duerme la siesta De nuestra costa del sur Cuando la tarde siempre soleaba la ambidece Y el crepúsculo de la noche se empieza a iniciar La gaviota posada en tu orilla Toda inmunece Contemplando la luna llena sobre tu mar Y dispones de día y de noche un cantador Pues por tu clima tiene ese ambiente tan tropical Y con tu playa y con tu calamido de amores Fue el turismo al contemplar que te vio Y sin dudas se quedo contigo para descansar Nerva, donde el sol duerme la siesta Y la sola la despierta cuando salpa el pescador Nerva, eres caldo, eres arena Son tus brisas marineras las que inspiran al amor Nerva, en tu bello atardeceré Los artistas de Dios me ven Fuente de la inspiración Nerva, tu gente a ti te venera Y se encargan la sirena de nuestra tosta del sol La, 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 la ¡Gracias!